en la conjugación de los verbos este error es bastante común y es el pasado para la segunda persona es decir para tú tú vistes tú distes viniste distes la limosna entonces ahí el error está en esta S no es correcto esta S lo correcto es decir viste la luna diste el mercado viniste muy temprano y entonces aquí la S sobra pero ojo con esto porque yo estoy hablando aquí es del verbo diferente es el vistes del verbo vestir con el verbo vestir si es correcto decir vistes de rojo porque está vestida o vestido de rojo entonces no hay que confundir estamos hablando del verbo ver en el pasado para tú viste la luna ah 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 Gracias por ver el video.